...con orgullo al encuentro de un PRIismo fuerte y consolidado que celebra su victoria. Un PRIismo que de nueva cuenta ha dado muestra de su presencia, su entrega y su talento. Un PRIismo fortalecido en su organización, en la vigencia del ideario y unido para seguir representando las lejísimas demandas y asignaciones de nuestra gente. Unidos en un compromiso permanente con este proyecto que se llama para nosotros Veracruz y que se llama México. El 7 de julio confirmamos que somos la primera fuerza política en el Estado porque sabemos gobernar en beneficio de las mayores.